¡Hola! 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 Bueno, nada. Jugamos en Mendoza. Contra Doy Crew. Partido chivo. ¡Hola! ¡Bien, pibe! Concha, gracias a Mendoza. Venimos a ganar un partidazo sobre la hora ahí a Lanush. Así que... La hora... Vamos a ganar. Para los Kika Díaz, que estaba... Una gays ya estaba. La sacó a pasear el Yacané por toda la... ¿Cómo se quedan con un poco de asiento, Javier? Sí, ¿eh? Siento. ¿Y cuándo va a llegar a este Kika Díaz? Bueno... Llego el pifi, llego el pifi, gente! ¿Cómo te vas a decir el pifi? ¡Hola! ¡Papá! ¡Salud a la gente! ¡Salud a la gente! Gente, ¿cómo andáis? ¡Vamos a tener que ver algo para mí, ¿no? ¡Jajaja! ¡Ay, la puta madre! Una decisión cortita. ¡Mano! 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 ¡Muchos hermanos! ¿Dale un informe? Sí, eso es que venía a un crono más... No, yo estoy... Vamos a hacer un palpante, amigo. ¿Sí? Y bueno, no te aguanta así, perro, Es igual que sal, los rezos de cabello. Y aunque no llevo la vuelta, El enloque es una fiesta, La locura de la droga y el alcohol. no me arrepiento de este amor, por eso siempre voy a jugar, encima de la cuña atrás de amor, me vuelvo por el pesar de un campeón, pinchado no te revuelvo, no te bajo al pacificero, no te bajo al pacificero, que nube, no te bajo al pacificero, que nube, no te bajo al pacificero, a pesar de un exceso, si va a dormir, la reposición y la herida, porque la plata siempre me tripa, El sentimiento Lo que se termina Voy con el panavario Lo que te da el sentimiento No importa la culpa ¡Maiad! ¡70 metros! ¡70 metros tiene la cancha! Mira lo hicieron en el contigo ¡Qué olas! ¡Maiad! 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 Bueno que si era para salir Despertarse un poco La verdad es un desastre Siempre un error No entiendo eso de salir para el medio ¡Mirá! 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 El 5 está marcado eso es lo que no entiendo ¿Por qué se la va a dar que está marcado? Vamos! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Qué bien que le pegó! Esto es horrible Son errores Son es horrible Que se hacen que te confundiste y se van a vacunar Viviste el tiempo la grande no tenes bien ¿Quién? ¿Quién? Tenés que despejar Si no sabes salir Claro Tenés que ser muy preciso para salir jugando ¡No! ¡No! ¡Salió pesante y iba a ser perder plata! ¡La concha de tu hermana! ¡Dale! ¡Hijo de puta! ¡Jate a romper la bola! ¡No está mal! ¡Salir mal! Pero si salimos mal otra vez y otra vez salimos mal ¡Pero la misma, boludo! ¡Fue! Dejame romper las pelotas ¡Cuántas veces querés de hacer la misma pelotudez! ¿Pero después yo ir al gimnasio con él? Bueno... Se viene el segundo tiempo Me hicieron sacar la remera que dicen que es MUFA Para mí estaba barro de la remera Pero... ¡Yo! ¡Vos le elijo! ¡Jajaja! 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 La ley de luca quiere festejar, no va a durar La ley de luca hay que ganar La ley de luca ¿Qué hace? ¿Qué hace ese Enrique? ¿Pero no era más fácil darle pase un segundo antes al dulce que la saque? Lo quiso... Lo quiso parar boludo, lo quiso parar Mejor, mejor, que iba a decir algo, mejor Mejor, porque decíamos un cagador ¡Voy mamá! ¡Dios! ¡Dios! Es muy malo boludo, es muy malo Pero boludo, de 10 centros que tiraron dentro del partido, ninguno fue al área Es increíble boludo Chirola, poné a patear centro boludo, poné a patear el viernes El día anterior, centro, centro, centro ¡Jajate de joder boludo! No era que esa medida de semana Un día por el centro, un día por algo No, pero... Podría para la definición Pero dejate de joder No, boludo, pero no me sé Que no pateamos centro, que no caiga dentro del área Es enorme que no es el área Hay un cáncer en la boca ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Eso es lo que digo yo No nos puede quedar clarita para nosotros No, no, no nos puede quedar bien Si el rol es lo demás lo va a aprovechar Nosotros no tengo el error Ah, no Allí está el otro Sin penal ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla, boludo! Tienen prohibido sacarla Chirola le joder, boludo Sacamos Juante A ver que le... ¿Tienen miedo la pelota? Penal No ¡No! Pare依 cuts No Ah Uno ¡Sigue, sigue! Uno, dos No, lo voy a llorar Mirá ¡Dios! Boludo, dejame romper la pelota Puta madre, boludo No, pero dejame romper la bola, en serio Lo tiene que echar, lo tiene que sacar A Melluso lo tiene que echar, boludo Como te da los centros que te iban No, pero fue ese Felipe Sánchez No Dicimos lo hice a Belmeyú Así que no tiran uno, pero se entró bien ¡Claro, boludo! ¡Ah, él también entró bien! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Está bien! Porque te lo acuerdas y me dices bien Que no te iba a poder ¡Dios mío, boludo! ¿Cómo no puedo? ¿Qué es lo que me va a hacer? Esa, no, no, no Comparación a 400 ¡Puede de la concha a tu madre! ¡El ciro de Felipe Sánchez! ¡Nuny encima, Mini, gana, Ivo! Amigos, no llegamos al arco En una situación de voz, nada, boludo ¡No fallamos! ¡Cinco pases! Fue la mejor que hicimos En 15 minutos hicieron más de cinco pases Los pies triangulares, tenés así ¡Mirátelos! ¡Tragulias, son! ¡Qué maldito! ¡Una capa tenés de pata! ¿Qué es lo que hicimos allá? ¡No! ¡Dievam! ¡No, no sé, Iván! ¡Mirá! ¡Casi me voy! ¡No! ¡Una capa tenés de pata! ¡Una capa tenés de pata! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Bien, Torre! Definió muy mal, boludo Muy mal definió, boludo Y como que tienen un culo bárbaro Sí, literal, a ver ¡Como eso se explica! ¡Qué lindo que hubiera sido! ¡Para, llénte la concha puta de tu madre! ¡Qué bien que enganchó ahí, eh! ¿Cómo lo dejó para acá? ¡Muy mal, boludo! ¡Muy mal definió! ¡No lo mató! ¡Muy lejos, güey! ¡Para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para! ¡Para! ¡Pero yo no quería ser para atrás! ¿Para qué? ¡Para que le tiene el centro en afuera! ¡No, hombre! ¡Pero no quería ser para atrás, boludo! ¡No, sí, sí, sí! ¡Vos qué se apura! ¡Sí, sí! ¡Qué honto que tiene! ¡La concha de su madre! ¡Sí, se comen lo que sí! Amigo, cada vez que tenemos descuento para empatar, ¿verdad? Amigo, es todo bello! ¡Somos el equipo que no usan los descuentos, boludo! Mira, mira, le caminan en la... No, no, no es... No, no, no es... Sí, no lo vas a ir corriendo, chavón. No, no, ya sé, pero el árbitro... ¿Se lo permite el árbitro? El árbitro, un hijo de puta. No es parte de dudas. Se vuelve loco donde va. La paja que tienen para mover está bien. El árbitro no exige nada. No, no, el triunfo, el peso. Increíble. ¿No saben cómo bien que se ponen? ¡No, no! ¡Pero va a ir para la lenta, hijo de puta! ¡Va a ir para la lenta, se tira! Qué verga, boludo. Picando entra, boludo. Es una pelota fácil, boludo. ¡Dale! Tenemos los cinco minutos para tratar de meterlo atrás y nos meten atrás ellos de vuelta. Es una pelota. Qué pasa, boludo. Qué pasa, chavón. No, yo no puedo entenderlo. Está bien, boludo. Paseo. De mierda. Claro, boludo. ¿Cómo se puede calentar? Hacemos la sesión, ¿no? Hasta tarde dos minutos. No, me da nunca. ¿Cómo defienden, papi? Eso me da nunca. No, pero eso es otra cosa. No, pero amigo, le pide. ¿Cómo se...? No, pero no llega. ¿Qué? No vale. ¿Qué pasa a mí de esto, boludo? ¿Qué querés que haga a ti, boludo? Sí, venía corriendo para el otro lado. Por eso no llega. Venía corriendo para el otro lado. Venía corriendo para el otro lado, chavón. Por eso no llega. Ahora, amigo, le pidan el pie. Se tira, porque si no se tira, le dice, ¿para qué? No se tira. Se tira. Salía y no llegaba. Poco ortodoxa, pero no se piba. Amigo. ¿Cómo crees? Creo que todos los dispuestos que vamos partiendo no agarramos la pelota, boludo, ¿no? Ah, no la agarramos en todo el partido, amigos. No, no, no. En todo el partido. En 90 minutos, la agarramos. Los partidos le vas perdiendo. Vos los dispuestos, se meten todos atrás. Al final ya no, boludo. Siguiendo, siguiendo estilando y ayudando. Siguiendo para adelante. No, no, no. Ya, no nos metemos nosotros para atrás. 90 minutos, no nos pateamos ahora. ¡Nos pateamos! Bueno, tenemos perdido. Bueno, gente, nada. Perdido. No me importa el resultado. No me lo hacían. 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 Una paja, una paja el partido. Perdido. No, partíamos una vez sola al arco. Tiramos centro horrible. Sí, una vez sola y mal. Centros horribles. Laterales que no pudimos dominar ninguno. Nada es. Son partidos de partidos. Partidos de mierda, pero hay que ganar. Hay que seguir ganando. Vamos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos el martes! ¡Vamos el martes y nos vamos el sábado! ¡El martes y el sábado! ¡Vamos! ¡Vamos!